En la reunión de ayer en Camusi habían informado que a partir del 2 de julio iban a salir con cortes masivos de gas y bueno, esta prórroga por lo menos va a dar un poco más de tranquilidad a las personas que están esperando la visita del asistente social porque muchos no son titulares y necesitan que desde Desarrollo Social le hagan la encuesta social para poder acceder al beneficio. Bueno, ahora se va a hacer este relevamiento que era lo que también se reclamaba. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, se va a relevar y se va a poder ver cuántas familias estaban quedando afuera. Bien, porque, bueno, en principio 45 familias, ustedes creen que es muy poco, digo, ustedes tenían una estimación mucho más grande en cuanto a familias con dificultades en pagar el gas. Sí, en el informe que había pasado anteriormente Camusi eran alrededor de 444 familias y hay una diferencia bastante importante a 45. ¿Por qué pensás que se inscribió tan poca gente? Sí, sí. Lo que tenía que realizar era el vecino se va, se anota. Eso también estuvimos hablando porque era todo un tema que no es que pagan el gas a los vecinos que deben, sino que es una financiación. El vecino lo paga solamente que es una financiación para poder pagarlo mejor, en mejores cuotas. Y, bueno, eso estuvimos hablando igual que muchos vecinos directamente no se enteraron porque no hubo difusión recién este plazo vencía el 2 para que los vecinos que no puedan acceder, o sea, pagar toda la deuda de gas, puedan hacer la financiación. Y no se difundía. Hace tres días recién salió la nota de desarrollo social, pero por eso muchos vecinos no alcanzaban. Gracias a esta prórroga ahora sí van a poder acceder a ese beneficio. ¿Y cuantos de la prórroga que sufrieron el corte del gas también? Sí, hay muchos vecinos. Nos decían, Gamuzzi no puede cortar el gas en este momento por tal y tal cosa. Nuestra discusión era que sí, hay vecinos que no tienen el gas, que no tienen el medidor a su nombre y no pueden acceder al beneficio por eso mismo. Porque al no tenerlo a su nombre no pueden hacer la financiación y todo el proceso que se tiene que hacer para acceder a esto. Bueno, entonces hay familias que están con el gas cortado, no han hecho la visita social para corroborar que ellos viven ahí, que es lo que se necesita, y entonces seguíamos en la misma. Este 2 vencía, Gamuzzi ya nos dijo que hacía cortes masivos de gas, entonces por eso fue esta prórroga. Estamos contentos, pero esperamos que se pueda resolver algo de acá en más, digamos, que vayan a hacer las visitas sociales para que los vecinos puedan acceder a esto.